Seguimos con una tendencia positiva. Jorge Meléndez habla con propiedad basado en el consolidado de emergencias. Las cifras en comparación al año pasado durante el mismo periodo vacacional han reducido. Personas lesionadas tenemos un total de 145 personas. El año pasado teníamos 198, o sea que tenemos un 26.8% menos. Esto es positivo. De estos 145 personas lesionadas, 107 son por accidentes de tránsito, que sigue siendo el principal causante de lesionados, y 9 son niños quemados por pólvora. Personas fallecidas, 14. El año pasado, 16. Hay una reducción del 12.5%. Los 12 fallecidos son por accidentes de tránsito. Si los automovilistas acataran recomendaciones, las estadísticas fueran aún más alentadoras. Y es que la mayoría de emergencias son provocadas por conductores irresponsables. Por fortuna, la policía está atrás de ellos y ha logrado capturar 41. Bueno, la mayor concentración de alcohol que hemos encontrado en un conductor peligroso es de 456 mililitros por decilitro en alcohol en sangre, en Morazán. Si bien es cierto, el consolidado de emergencias no es alarmante. La meta trazada no se ha podido cumplir, afirma el director de Protección Civil. No hemos llegado a la meta deseable de que los fallecidos fueran extraordinarios, que los lesionados fueran mucho más reducida la cantidad. Las autoridades continuarán vigilando de cerca a los turistas durante los últimos días del año, con el objetivo de evitar desgracias y atender cualquier emergencia. Con imágenes de Adalberto Cruz Julio Guevara, Noticiero Hechos.